Nosotros estamos en el punto más alto de participación de trabajadores en la vida del movimiento sindical y es Uruguay uno de los lugares de mayor tasa de sindicalización en el planeta a esta altura. Pero bueno, aspiramos a que el movimiento sindical siga creciendo cuantitativamente, se ha manejado la cifra de 500.000 trabajadores en nuestro PICNT, pero también que crezca cualitativamente, esto es, más conciencia, más unidad, más participación, funcionamiento de todos los organismos del movimiento sindical. Por esa razón, porque creemos que se cumple con un rol democrático importante, no solamente para los trabajadores, sino para toda la sociedad uruguaya. ¿Es una campaña especial? ¿Cómo se va a instrumentar? Se va a desarrollar una campaña de comunicación, de llegada a los trabajadores, de diálogo. Evidentemente que los sectores de más alta concentración de trabajadores ya están fuertemente organizados, pero siempre quedan trabajadores por organizar. Hoy la central obrera cuenta con poco más de 400.000 asociados.